Una para en la que se puede trabajar, me imagino, con mucha más tranquilidad por los últimos resultados, por la racha con que viene Alianza. Sí, como decís, creo que, bueno, obviamente el plantel está contento, está tranquilo, los ánimos son buenos, pero también sabiendo que tenemos una buena responsabilidad de seguir afirmando el buen momento que tenemos. ¿Corta o puede cortar la racha, digamos, esta para? No, esperemos que no, la idea es que poder seguir de la misma manera y por ahí los puntos que estábamos en el debe, seguir mejorándolos, creo que venimos en alza, así que esperemos que no sea así. Ahora, el tema muchas veces de la para puede complicar a un equipo que venía bien y mejorar a uno que venía mal. En el caso de Alianza, ¿cómo se debería aprovechar esta para? Sí, bueno, ya el fin de semana creo que va a haber un partido amistoso con Cristal, que es un muy buen rival, que seguramente también nos va a seguir exigiendo y eso va a hacer que nadie se relaje. Es que todos estamos jugando, creo que eso también ayuda mucho al equipo, que se está rotando y entonces creo que todos estamos teniendo continuidad y hace que el plantel esté muy bien. El tema físico, ¿qué tanto va a pesar en esta mini pretemporada que van a hacer? Yo me imagino que van a incidir mucho en el tema físico para cerrar el año de la mejor manera en ese aspecto. Sí, sí, igual creo que no hay muchos días, es simplemente, como te digo, si ya el fin de semana tenemos un partido tampoco podemos hacer mucha cosa, así que seguramente el profe lo manejará, pero bueno, creo que el equipo en sí físicamente está muy bien. La última, Ale, tienen compañeros en la selección, lo tienen aliado ya, y a Miguel, no sé si has podido comunicarte con ellos de cara a un partido tan fundamental como este, tuviste la oportunidad de estar en la Copa América también del año pasado, sabes lo que significa vestir la camiseta de Perú y en una instancia tan importante como esta. Sí, son dos jugadores que ya han estado bastante tiempo en la selección, obviamente debe ser una situación muy linda la que les toca vivir y seguramente lo van a aprovechar al máximo y ojalá que Perú el jueves pueda ganar para alegría a todos.